De acuerdo, atención, Soldado Martin está en el circuito de obstáculos y hoy se entrenará con las armas. Antes de empezar el circuito de obstáculos, lea cada una de estas importantes señales y haga lo que digan. Bien, ahora compruebe sus objetivos. Comprobará que su objetivo actual está resaltado. Además, su objetivo actual se encuentra señalado por la estrella de su brújula. Según se aproxime a su objetivo actual, la estrella se moverá hacia el centro de la brújula. Aproxímese a su objetivo actual. Ya está lo bastante cerca. Se dará cuenta de que el objetivo ha quedado tachado y que en su lugar tiene otro nuevo. De acuerdo, Martin, abra la puerta y corra hacia el circuito de obstáculos. ¡Vamos, vamos, vamos! Martin, me alegro de verte. Veo que han pateado tu lastimoso trasero hasta aquí. Eh, buena suerte. Muévanse, señoritas. Este no es el baile de su tía Fanny. Salte por encima. Vamos, Ender. Mueva el culo. No está mal. Ahora cuerpo a tierra y arrastrese por debajo de la alambrada. Sargento, dispare esas ametralladoras. ¡Eso es el medio real! ¡Apájense! Suba por estas escaleras. ¡Vamos, vamos, vamos! Soldado Martin, cruce esa puerta. El sargento Moody le guiará en el entrenamiento con las armas. El resto permanezcan aquí. Mire arriba, soldado. Estoy aquí, en la torre de observación. Coja una de esas carabinas M1A1 de la mesa. Para hacerse con más munición, cójala de cualquier arma abandonada que se encuentre del mismo tipo de la que lleve. Hacérquese a la valla y dispare seis tiros contra su objetivo. La precisión dependerá de lo ajustado que esté el punto de mira. Repare seis balas más a su objetivo. En posiciones dirigidas y mientras se mueve. Será más preciso cuando no se mueva. Y en posiciones de agachado o... Estas habilidades pueden salvarle la vida. Cuando su cargador se vacíe, su arma se recargará automáticamente. De acuerdo, soldado. Vaya a la siguiente zona. Ahora, coja un rifle Springfield de la mesa y cámbielo por la carabina. Gire a la izquierda, muévase hacia la valla y dispare dos veces a su objetivo. Ahora, dispare dos veces a su objetivo usando la mira. Espero que le haya quedado claro que tendrá mejor puntería si utiliza la mira del arma. De acuerdo, soldado. Muévase a la siguiente zona. Cambie su Springfield por una de las metralletas Thompson de la mesa. Salvo que tenga tres manos, solo puede llevar dos armas. Además de su pistola y las granadas. Dispare diez veces a su objetivo. Primero desde la cadera y luego con la mira del arma. Coge su puntería y acostúmbrese a disparar en ambos... Un ligero efecto de zoom. Apunte un arma sin usar la mira. Retroceda unos pasos mientras apunta con la mira. Se moverá más lento de esta manera. En un combate a corta distancia, puede golpear a sus enemigos con la culata del arma. Esto se llama combate cuerpo a cuerpo. Pruebe con su Thompson. No la fastidie, hijo. Esto va en serio. Ahora, cambie de arma, soldado. A no ser que sea tan tonto como feo, se dará cuenta de que cada una es útil en determinadas circunstancias. Hacer una elección errónea puede llevarle a la tumba. Dispare tres veces más a su objetivo. Excepcional, soldado. Proceda a la siguiente zona. Coja las granadas de fragmentación de la mesa. ¡Cójalas! Arroje una granada a cada una de las aberturas en frente suya. Valor y sin dudas. Muévase detrás del poste de un... Y asómese primero a la izquierda y luego a la derecha. Eso le protegerá del enemigo. ¡Vaya a la siguiente zona! Recuerde, soldado. Si le hieren, coja uno de esos botiquines y úselo. No se haga el héroe. Le salvarán su vida. Nuestra última parada serán los explosivos. ¡Cójalos, soldado! Tienen una gran potencia de fuego. Así que manéjelos con cuidado. Cuando explotan, no les importa quién tienen al lado. Coloque los explosivos en el muro de ladrillo. Fíjese que aparecerá un cronómetro. En él verá el tiempo que tiene para sacar su culo de ahí. Salvo que quiera que se lo vuele. ¡Fuego en el objetivo! Buen trabajo, soldado. Bien hecho. Mantenga sus armas limpias y cerca de usted todo el tiempo. Puede retirarse. ¡Fuego en la parte de la mano! ¡Fuego en la parte de la mano! ¡Soyos limpias! ¡Veúrte! ¿Qué pete rosa. ¡Fuego en el 50 omos apujo! ¡Fuego en el 50 omos apujo! Gracias.